En desarrollo del estado de emergencia, aplicaremos un aislamiento preventivo obligatorio para todos los colombianos. Y es que ante las altas cifras de contagios que se viene registrando en el país, es decir, la caída estrepitosa que tuvo la economía colombiana. Prepárense porque la sequía se acabó. El Señor va a hacer grandes cosas. Esta iglesia ha bendecido a 5.000 familias con alimentos, con mercados, gracias a su generosidad. Lo peor que pudo hacer el diablo fue meternos dentro de una casa. Desde casa estamos llegando a cantidades de naciones al mismo tiempo y la gente está recibiendo la palabra a tiempo y forma. Y el Señor dice que voy a traer en tantos fondos al final del año que no te pierdas ni cuenta de que era un momento tan difícil. Se intentaron paralizar. Lo que nos hicieron fue acelerar más todavía. Se intentaron frenarnos. Lo que hicieron fue incendernos más todavía. Y esta visión se ha extendido a otras partes de Colombia y del mundo. Esta es una iglesia que le cree al Señor. Es una iglesia que ha sabido disfrutar paso a paso de lo que el Señor le ha dado. Pero estamos listos. El trasteo ya empezó y vamos todos a nuestra nueva casa. Un milagro grande viene en camino. Un milagro grande viene en camino. Tu oración ha sido contestada, Río de Vida. Oh, yo siento a Dios en este lugar. Un milagro grande viene para tu vida. Tu oración ha sido contestada. Tú no veas lo que está viendo el mundo. Levanta tu mirada porque lo tuyo no viene de este mundo. Lo tuyo viene por cumplimiento de la promesa de Dios hacia tu vida y tu familia. Ríos de Vida es tierra fértil. Crecerá, se multiplicará y la mano de Dios tú verás. Yo quiero profetizar que Ríos de Vida se convierte ahora en unas manos poderosas. Y en este momento el Señor está trayendo solución para lo que tú no podías solucionar en todo este tiempo. Ustedes van a entender que tú estabas en el mejor lugar, en el mejor tiempo, con la mejor gente. Y que lo que Dios estaba haciendo en tu vida era espectacular, era algo sobrenatural. Los milagros que viste hasta ayer serán como nada con los que verás a partir de mañana. Las dimensiones que se abrieron hasta ayer serán como nada con las que se abren a partir de mañana. ¿Sabes lo que va a pasar después de este tiempo que tú estás atravesando? Que Dios te va a demostrar que si te atravesó por el valle, te va a llevar a la cima. Y creo que lo mejor está por venir. Hoy se lo estoy decretando proféticamente. Lo que viene es mucho más glorioso que lo que quedó atrás. Este año nos terminamos con la gloria de Dios en esta casa, en tu casa, en tu familia. Y el 2021 será glorioso. Yo creo que el año 2021 va a ser el año más glorioso que hemos visto. El Señor ya nos habló, el Señor nos dio la instrucción del año 2021 por lo menos. Y es evangelismo. Es hablar de que Jesús ama, perdona, sana, libera. Yo voy para adelante, yo terminaré este año de una manera gloriosa y yo tengo esperanza que el 2021 será un año de mi revancha. Será un año donde veré la gloria de Dios. Será un año donde Dios me va a sorprender con tremendas cosas. Dios no se va a rendir. Tú puedes que te rendiste, pero Dios no se ha rendido. Dios va a soplar vida a tu sueño. Dios va a soplar vida a tu salud. Dios va a soplar vida a tu empresa. Dios va a soplar vida a tus relaciones. Dios está contigo. Dios está conmigo. Dios está con nosotros. No tengas miedo. El pánico se va cuando sabes que Dios está contigo. Y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Feliz 2021. Dios ha sido bueno y será bueno con nosotros. Amén, 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 amén. Bien. Acompáñenme ahora sí a 2 Timoteo capítulo 3. Versos 1 y 2. Y tengo un tema que te va a impactar tu vida de una manera impresionante. Así que hay palabra buena de parte del Señor para ustedes. La palabra del Señor siempre es buena para reargüir, para impartir justicia, para corregir, para exhortar, para liberar. Y si tú tienes oídos hoy sensibles y corazones dispuestos, la palabra implantada, dice el libro de Santiago, no lo digo yo, puede salvar vuestras almas. Así que, segundo Timoteo 3, 1 y 2, dice, también debes saber esto, que en los postreros días, postreros días, son los últimos días, vendrán tiempos peligrosos. La palabra griega ahí tiene que ver con violencia, con confusión y con perturbación, peligrosos, ¿verdad? Y dice, y la razón por qué habrá tiempos peligrosos es porque habrá hombres amadores de sí mismos. Si usted no se da cuenta, estamos en la generación selfie, en la YouTube, el you eres tú, my space, ¿verdad? I, pot, I, phone, I es en inglés yo, ¿verdad? Y todos soy yo, amadores de sí mismos. Si usted no está entendiendo que estamos hoy entre nuestros ojos, viendo el cumplimiento profético en una generación que se ama extremadamente a sí mismo, en una generación narcisista, en una generación que ha obviado a Dios, que se ha hecho el centro del universo el mismo y por ende se ha colocado Dios en la generación me, como llaman inglés de me generation, ¿verdad? La generación me dice, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres y mire dónde está mi predica hoy, ingratos, ingratos. Unas de las razones por las cuales estamos viendo tiempos turbulentos, violentos, de pestes, de asesinatos, de corrupción, de perversión en todas las áreas económicas, morales, sexuales, jurídicas y como nación, es porque hay personas ingratas. Una de las características más grandes de este último tiempo es que habrá gente malagradecida y por andar gente malagradecida es que hacen que los últimos días o los últimos tiempos en la tierra sean peligrosos. Te digo algo extra, no estamos ya en los últimos días, estamos en las últimas horas de los últimos días, díganme a mí si está entendiendo lo que le quiero decir aquí. Pero una de las cosas que dicen las escrituras o el texto dice que harán de esta generación peligrosa para vivir, para salir, nadie va a confiar en nadie, es que habrá un predominio en el hombre de ingratitud o de mal agradecimiento. Ahora, bien podría yo echarme una prédica tremenda y hablar de cómo está el mundo hoy fuera de la iglesia, pero hoy quiero interiorizar la enseñanza, hoy quiero realmente hablarle a tu corazón, hablar del corazón del creyente, porque el mundo es obvio lo que está pasando, en el mundo no hay paz, no hay confusión, no hay santidad, no hay interés, no hay cordura, hay descontrol, hay violencia, hay muerte, hay corrupción, en el mundo está todo eso. ¿Y para qué llover sobremojado o para qué llorar sobre la leche derramada? Hoy quiero hacer hincapié en la vida tuya y mía, en la vida de la iglesia, que pasa en nuestras vidas como cristianos, que somos como líderes, como discípulos que estamos allí aquí. ¿Amén? Bueno, amén. Con esta introducción permítame orar. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que en esta hora venga y digas tu palabra, bendigas este tiempo, nuestros labios, nuestros corazones, nuestros oídos, para predicar, para oír y para aprender con humildad. En el nombre de Jesús y todo el que está en casa y que está aquí decimos amén y amén. Hoy quiero hablarte sobre vivir una vida agradecida. Ya te hice énfasis e hincapié de que el mundo va a estar así por los amadores de sí mismo, la gente siempre queriendo vanaguliarse, queriendo ser el centro del universo, echando un Dios para el lado. Vivimos en la generación más atea del mundo. Y el ateísmo ya se volvió una religión, pero déjame decirte algo, que dentro de la iglesia cristiana sí hay ateos. ¿Cómo así, Pastor Miguel? Hay ateos en cuanto al sexo. Los novios se acuestan con las novias, los esposos ahora ven pornografía, en fin, la gente cree en Dios, cree en Jesús, leen la Biblia, pero en cuanto a la moralidad y a la sexualidad, son ateos. Eso se llama ateísmo sexual. Es decir, reconocen a Dios en todas sus áreas, diezman, ofrendan, levantan las manos, cantan, alaban, hasta oran en lenguas, pero a la hora de placer sexual son peores ateos que este Hitchkins, que está allá en Inglaterra, el famoso autor de esa secta que le llamo culto yo de ateísmo. A la hora de la sexualidad hay cristianos que parece que Dios no existiera. ¿Por qué? Porque le dan rienda suelta a sus placeres sexuales. Le dan rienda suelta realmente a su perversión. Y si bien vienen a la iglesia, son cristianos que luchan toda la vida, o que no luchan, sino que se dejan llevar y no entienden que hay que batallar contra los deseos o las pasiones del alma que dice el libro de Pedro. Pero, además, dentro de esa mezcla de gente ateísta sexual, está los ingratos, una serie de sujetos que no reconocen a Dios, que no reconocen lo que las demás personas han hecho por ellos, que no reconocen siquiera lo que la iglesia, sus pastores, u otras personas a lo largo de su vida han hecho por su vida misma. Me explico, ¿verdad? Ahora, la raíz del ingrato es el orgullo. El orgullo no te deja decir gracias. El orgullo es una señal, ¿verdad? O la ingratitud va bien, es una señal de orgullo. La ingratitud es una señal de inmadurez. No me va a usted dejar mentir, pero cuando los padres criamos a nuestros hijos y alguien le hace algo por nuestros hijos, le da un regalo, el niño recibe el regalo y el papá inmediatamente, ¿qué le dice al niño? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice, mijo? ¿Cómo se dice, mija? Y el niño dice, gracias. Las gracias deben ser enseñadas. A mí como pastor me toca a usted, después de cierto tiempo ya de su vida adulta, enseñarles a decir, ¿cómo se dice? De hecho, cuando usted viene aquí a la iglesia, en los servicios, y comienza la alabanza, la alabanza y yo le estamos diciendo, ¿cómo se dice a Dios? Gracias, papá Dios. Y empieza la alabanza. De hecho, el Salmo 100, verso 4, expresa este principio que te acabo de enseñar. Dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, a sus satios por alabanza. Cuando la alabanza empieza a cantar aquí, la iglesia, los pastores, todos te estamos diciendo, ¿cómo se dice congregación a Dios? Y tú levantas tus manitos como el niño que dice a papá, gracias Dios, gracias por los que me has dado. Y vaya que sí tenemos razones para darle gracias a Dios. ¿Te voy a decir por qué? Yo sé que muchos aquí nunca les dio COVID, nunca tuvieron ni una gripa, otros sí, otros perdieron un ser querido, otros se recuperaron milagrosamente por la gracia de Dios. Dios, te quiero decir algo. Es tan milagroso ser sanado de COVID o de cáncer como no haber tenido necesidad de que se oren por ti, por estas dos cosas. Porque igual milagro es que no te haya dado un cáncer o un COVID como que te haya sanado. Pero el problema es que el que no le dio piensa que no tiene suficientes motivos. Yo creo que tiene más motivos porque no pasaste un infierno, no pasaste una noche preocupada, no pasaste angustiado, no pasaste preocupando que te va a pasar, ¿verdad? Y eso nos vuelve ingratos. Yo creo que si usted no le dio ni gripa en esta época, son los que más deben estar agradecidos. Mi hermana que está aquí le dio cáncer metastásico en el hígado terminal, deshecha, desahuciada completamente, ¿verdad? Y ella tiene suficientes razones para ser feliz, para gozar a la abuela, para gozar a mi mamá, ¿verdad? Para gozar a nosotros. Ella está completamente alegre. Pero yo la miro a ella y me inspiro a darle gracias a Dios. Porque igual milagro es la tremenda sanidad que no logró ningún médico ni una dieta vegetariana, aunque hay que cuidarse, no me malentiendo el tema, sino que la logró el Señor Jesús a través de la fe en el poderoso nombre de Jesús. Y ella me inspira a ser agradecido de que aunque Dios la sanó ya milagrosamente, por mí o por ninguno de mis hermanos, los demás hermanos no hemos pasado por esa tragedia. Igual gratitud debe haber en ti. Díganme a mí si está entendiendo. Porque el ingrato siempre señala al que le dio COVID, dice, ese quizás estaba en pecado, ese cáncer porque estaba en pecado. ¿Y quién dijo que tú no tienes pecado? Nosotros somos medio fariseos a la hora de esto, ¿no? Nosotros siempre señalamos los pecados de otros. ¿Quién dice que al que le dio COVID es menos que tú? A mí no me ha dado. Estoy llenando de orgullo. Y del orgullo y la gratitud hay medio paso. Lo mismo a una vez se le acercaron a Jesús y le dijeron, Jesús, ¿qué pasa con aquellos que mueren, verdad? Con aquellos que se arrepienten. Y había una torre en Siloé que se cayó y mató creo que a 18. Y Jesús le dijo, ¿No crean que esa torre que accidentalmente se cayó, como el edificio en manga que se cayó y mató a mucha gente? ¿No crean que esos trabajadores que murieron, aplastados por los escombros, eran peores que usted? Y Jesús le dijo algo, más bien, si no nos arrepentimos, nos vendrá lo igual. Entonces la vida nos da oportunidades por uno mismo o por otros. Hay gente que aprende los golpes y hay gente que aprende viendo. Pero igual todos aquí aprendemos. Pero nadie es más o menos que unos que otros por simplemente el hecho de que no te haya pasado nada. No, agradecido tienes que estar porque no has pasado un dolor, una tragedia. Ahora bien, el agradecido piensa que se merece lo más, que se merece más. Dice, pero si yo soy tan bueno, mira, aquí el único bueno es Dios. De resto, todos no calificamos ni siquiera para medio bueno. El único bueno aquí es Dios. O el ingrato, malagrecido, cree que ellos solamente son responsables de lo que ellos tienen. Es decir, que nada les dio Dios. Yo por eso me cuido mucho cuando traigo pastores y comienzo a hablarles y por supuesto se me pone la boca ancha de hablar de las cosas que trajimos de Holanda, el templo, las seis hectáreas que tenemos. Pero nunca pierdo una oportunidad de darle las gracias a Dios y a la gente que me ayudó a lograrlo. Jamás. Una vez estaba escuchando una historia de Joe Rosa. Joe Rosa es un gran amigo y uno de los pastores más influyentes y más veteranos en los Estados Unidos y en el mundo entero. Todos los conocen. Y Joe me invitó un día a pasar vacaciones en California y estamos pasando por una de las iglesias más grandes y más influyentes de California. Y él me comenzó a hablar de ese pastor que un día la CBS vino a hacerle una entrevista a este pastor de allí y la secretaria le dijo a los camarógrafos y a la reportera que venían a buscar al pastor Mike. Al pastor Mike, venimos a hacer una entrevista para nuestro horario prime time, ¿verdad? Y la secretaria dijo, bueno, si quieren esperarlo, él está ocupado, pero en unos 40 minutos vienen, por favor. Y la reportera y los camarógrafos se sentaron a esperarlo, pero pasaron los 40 minutos, se está demorando, mi pastor Mike, y insistentemente le decía a la reportera, tenemos que hacer este reporte hoy porque quiero que el programa salga en la noche. Y le dice, bueno, si ustedes quieren ser secretaria, él está ahora mismo en el baño, en los baños, por el sector de los baños. Y se fueron allá, al sector de los baños, y encontraron a una persona con un trapeador, un balde y un goberol. Y le dijeron, ¿usted ha visto aquí al pastor Mike que lo estamos buscando para hacer una entrevista? Él dice, sí, claro, ¿cómo no? Soy yo. Usted es el pastor Mike. ¿Y por qué está aquí? Y él dijo, porque es el martes. Hoy es martes. ¿Y qué tiene que ver los martes? ¿Por qué usted está aquí? Bueno, los martes es el día en que yo me recuerdo a mí mismo a Dios, de dónde vine, de dónde Dios me sacó. Y por eso, lavo yo los baños para que nunca en mi vida se me olvide que Dios hizo esto por mí y que yo antes no era nada sin Cristo y que todo se lo debo a Él. Y el martes, yo barro los baños y los limpio para humillarme a mí mismo y recordarme que Dios hizo todo en mí, todo lo que tú ves. Todos nosotros necesitamos un martes, ¿sabes? Todos nosotros recitamos un tiempo en que no venga una circunstancia adversa que nos haga decir, Señor, no soy nada, Tú eres todo, sino que, por eso dice la Biblia, humíllense bajo la mano poderosa del Señor, que Él los exaltare cuando fuere tiempo. Amén. Dígame, amén, que nos está extendiendo, ¿verdad? Entonces, el ingrato sí es responsable de todo lo que ellos tienen. Yo no puedo ser responsable. Hay mucha gente que creyó en mí, mis papás, mis hermanos, mis pastores. ¿Usted no se da cuenta que yo siempre menciono, rara vez, no lo hago, pero siempre casi lo hago a los pastores de donde yo vengo. 33 años siéndoles fieles, 35 años, diezmándoles, ofrendándoles, amándoles, haciéndoles reír, ¿verdad? Y siempre los menciono, mis pastores John y Alba, ¿verdad? Siempre, usted me ha mencionado, oído, me sigue, en una otra prédica, siempre saco algo de mi pastor, de mi padre espiritual. ¿Por qué? Porque Corintios dice, ¿qué tienes que no hayas recibido? Todo lo que usted tiene, mi hermano, lo recibió. Y el problema hoy es ese, que vivimos una generación, ¿verdad? Que no ve con agradecimiento. Mira, hay tres cosas que hay que defender en la vida, anótela, tres cosas que hay que defender, el honor, la familia y la patria, tres cosas que todo ciudadano tiene que defender, el honor, la familia y la patria. Hay tres cosas que toda persona tiene que controlar, que toda persona tiene que controlar, el carácter, la lengua y la conducta. Todos tenemos que controlar esto, carácter, lengua y conducta. Hay tres cosas que tenemos que meditar y pensar, ¿sí? La vida, la muerte y la eternidad. Siempre tenemos que pensar en la vida, la muerte y la eternidad. Pero hay tres cosas que tenemos que evitar a todo costo. La soberbia, la ignorancia y la ingratitud. La soberbia, la ignorancia y la ingratitud. Tenemos que evitar a costo y te voy a decir una cosa porque cuando las personas ingratas se vuelven malagradecidas lo son porque ellos creen que merecen todo. Ellos creen que es la norma que tú les hagas favor, ¿verdad? Al ingrato, el problema de tener una persona ingrato es que necesitas hacer mucho por el ingrato porque si no haces algo por un ingrato malagradecido te desprecian. Es ridículo, ¿verdad? Hay varios pensadores mundiales famosos que dijeron que hablaron sobre ingratitud. El defecto más grave en el hombre es la ingratitud, dice José Ortega Zed. El defecto más grande en el mundo es la ingratitud, ¿verdad? William Shakespeare decía la ingratitud es más fuerte que el arma del traidor. La ingratitud es más fuerte que el arma del traidor. Yo creo que el ingrato, el malagradecido y el traidor son primos hermanos. Díganme a mí si lo está entendiendo. Miguel de Cervantes Saber del Don Quijote dijo la ingratitud es hija de la soberbia. La ingratitud es hija de la soberbia. Ahora, si usted quiere ser feliz, no sea ingrato, sea agradecido. La falta de perdón y la ingratitud llevan a la infelicidad. Yo le pido a usted un favor, váyase a hacer un tour a San Pablo, a un asilo para locos y no va a encontrar a nadie agradecido. ¿Ustedes comienzan a visto a los locos? No sonríen. Raro es el loco que está feliz, que abraza. Raro. O sea, si tú tienes un loco que te abraza, que te dice gracias, no está loco, sáquenlo de ahí, se equivocaron de tipo. Pero si tú eres un loco que está todo refunfuñando, como que pensando, ¿es por qué? Porque la falta de perdón y la ingratitud llevan a la infelicidad. Ahora, usted no se mortifique por lo ingrato, por favor. No sea que se vaya usted a volver amargado. ¿Quién da conocerá la ingratitud? Nosotros que damos somos expuestos a gente ingrata, pero nadie nos puede quitar la moción de dar. Damos y bendecimos. Dígame a mí si está entendiendo. Ahora, no importa cuántos favores le haces al ingrato, siempre el ingrato te va a juzgar por ese favor que nunca le hiciste. Por unos o no. El problema de hacerle favores continuamente al ingrato, al malagradecido es que el día que deja de hacerlo, el malo eres tú. ¿A usted no le ha pasado eso? ¿Alguien conoce a un ingrato en su vida? No levante la mano, su marido puede estar por acá. Cuando el malagradecido se le olvida quién lo ayudó, la misma miseria le refresca la memoria. Yo por eso no me puedo evitar amar a Dios con todo mi corazón. Dale gracias por mi papá, por mi hermana. Todo el tiempo ya, usted no sabe acá, pero yo le doy gracias a mi hermana que mi hermana cuando por ocho años yo no recibía salario de aquí, mi hermana me pagaba la seguridad social, pagaba el colegio de mis hijos, pagaba todo, ¿verdad? Mi hermana, por eso yo la honro y la bendigo. Yo no puedo olvidar eso nunca. De hecho, si no fuera por ella, muchas de estas cosas no existirían. Yo estaría teniendo que trabajar en otra cosa, pero ella hizo el trabajo para mí más fácil. Yo no puedo olvidar a Pastor, yo no puedo olvidar a toda la influencia de mentores que he tenido en mi vida, no puedo. Una de las cosas que te quiero enseñar hoy la vemos a Nabuconosor. Vaya ya por favor conmigo un momentico, ¿quiere? Nabuconosor fue un personaje en la Biblia que dice las santas escrituras hasta en Daniel 4, 28, Nabuconosor es el rey de Babilonia, los jardines de Babilonia, el palacio real de los jardines de Babilonia es una de las siete maravillas del mundo. Hice la Biblia que al cabo de doce meses paseando en el palacio del rey real de Babilonia, habló el rey y dijo, no es esta la gran Babilonia que yo edifique para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. Ay, 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 alávate pavo que mañana te cocinan. Y aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo que le dijo, a ti se te dice rey Nabuconosor, rey, el reino ha sido quitado de ti. Dios escuchó que Nabuconosor estaba todo inflado porque tenía las cosas más hermosas del mundo y le dijo Dios, ok, te quito el reino y de entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación y como los güeyes te apacentarán, siete tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. Es decir, nosotros estamos aquí, yo estoy aquí, María Paula allá, la nena allá, tú allá, porque el de arriba quiso que tú estuvieses allí. Toda la gloria tiene que ser para Dios, la gloria de Dios no se toca. Pero hoy nos jactamos más del hombre que de Dios. Mi hermana es clara y eso lo he enseñado a ella, nunca digas que fue el médico que, aunque fue un médico cristiano que le ayudó mucho, eso fue cierto, pero fue la gloria de Dios la que sanó a mi hermana, fue la gloria de Dios la que te trajo, que fue Dios, porque terminamos alabando más al abogado que nos sacó del conflicto o al médico que nos ayudó en la sanidad. Todo eso gloria a Dios, pero Dios es el único merecedor de la gloria. Miren lo que dice el versículo 33, en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nacubonosor y fue echado entre los hombres y comía hierba como los bueyes. Imagínense cómo terminó y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, parecía un burro, hasta que su pelo creció como plumas de águilas. Miren lo que engringrato se vuelve, la ingratitud transforma, desforma, no transforma sino deforma y sus uñas como las aves de la tierra. Mas al fin del tiempo Yocanubonosor se arrepintió, no hay que dejarlo mal puesto, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta y bendije al Dios delastísimo y alabaré y glorificaré al que vio para siempre cuyo domino es sempiterio y su reino todas las edades. Señores, hay algo que Dios no quiere que nadie le toque su gloria. Hoy en día vivimos en un cristianismo de selfies. Todo soy yo, todos son mis logros. Hay gente, hay gente que no están agradecidas por nada, están aquí, el hecho que tú viviste en una pandemia ya debe ser suficientemente razón para estar glorificando a Dios toda la vida y yo bendigo a ustedes porque ustedes siempre vienen al servicio, le dan gracias a Dios y están aquí y la gente dice pero si yo tengo una cama más grande porque la que tengo es incómoda, yo sería feliz pastor, sería agradecido pero es que esa cama me molesta, mire, la cama más cara del mundo son las de los hospitales y allá la gente no está feliz pero la cama donde tú tienes que tienes salud, tienes un pan, tienes un techo, así sea que tenga huecada, dale gracias a Dios porque esa cama te tiene que dar agradecimiento, la cama más cara están en los hospitales y la gente se está muriendo, aprecia lo que tienes hacelo fuerte por favor esta iglesia desde sus inicios ha bendecido a mucha gente muchos talentos se dieron a conocer aquí y muchos cristianos se dieron a conocer gracias por este ministerio pero una ingratitud terrible aquí los que antes voluntariaban ahora casi que tengo que pagarles para que vuelvan a hacer el trabajo que los hizo famosos yo aprendo este principio si haces un favor no lo recuerdes pero si te ayudan nunca lo olvides oh Dios mío entonces se puso caliente entonces la Biblia nos dice lo siguiente Salmo 107 1 alabada Jehová porque él es bueno porque para siempre su misericordia 1 Corintios 15 57 más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria señores una señal de madurez es darle las gracias a Dios en todo el problema es que nosotros tenemos la queja avanza nos quejamos por todo nos quejamos porque hace calor nos quejamos porque está lloviendo nos quejamos porque hace frío nos quejamos porque hace viento nos quejamos porque no hace brisa y Dios odia eso hay gente que se queja y tiene los carros pero yo tengo una familia aquí que viene en los cultos 11 kilómetros en bicicleta felices y usted tiene un carro de lujo y algunos ustedes tienen el carro y no lo sacan no vienen a la iglesia y están allá en el garage de su casa pero esta parejita no sé si usted vio el video unas semanas atrás que lo presentamos lo vieron o no lo vieron ahí está ahí está ella mire felices en bicicleta felices mírenlo mire no tienen excusas recorren 11 kilómetros y vienen y muchos de ustedes vienen en su carrazo 0 kilómetros recién comprado con bluetooth youtube y alfa y vienen peleados ni se hablan señores sea agradecido la queja produce locura la alabanza produce cordura alaba a Dios tú no necesitas una cama más cara tú no necesitas un carro bajaron que yo sé que Dios te va a dar un carro pero entre más seas agradecido más Dios te da la ingratitud te hace perder hasta lo que tienes y esto te lo voy a enseñar en un momentico al final de esta prédica cuando vaya al verso con que él quiero terminar mire lo que dice por favor en en números 11-1 aconteció que el pueblo de Israel creo que está la NTB se quejó a oídos de Jehová y lo oyó Jehová ¿cuántos saben que Dios oye las peleas en casa? ¿cuántos saben que Dios oye las oraciones? ¿cuántos saben que Dios oye las oraciones nuestras? él también oye las peleas los gritos las vulgaridades todo lo oye Dios ¿cuántos creen eso? no tantamente pero bueno y lo oyó Jehová y ardió su ira y se encendió en ello fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento ¿usted quiere ver Dios enojado? quéjese mire tenemos que reemplazar el espíritu de quejas por el espíritu de alabanza entrar por sus puertas con acción de gracias a sus tratos con alabanza cuando usted entre por aquí levante las manos cuando usted entre por aquí sea a pie sea en carro sea en bicicleta glorifique Dios que tiene una iglesia bonita que tiene unos pastores que predican que usted está vivo que tiene unos terrenos que usted tiene una alabanza que sí que no hay aire acondicionado ni nunca ni las demás cosas pero está la presencia de Dios y hasta aquí nos ha ayudado Jehová y nos sigue ayudando vamos dáselo fuerte hombre la vidria ordena que seamos agradecidos ¿verdad? Colosenses 3.16 3.15 y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones a la que así mismo fuiste llamado en un solo cuerpo y mire como termina esa expresión sed mire la última expresión la última palabra del texto bíblico sed agradecidos sed agradecidos el 17 dice y todo lo que hacéis todo lo que hacéis sea que están con esos chalecos verdes naranjas que Dios los bendiga son gente tremenda de hecho de palabra de hecho hacerlo todo en el nombre de Jesús dando gracias a Dios por medio de Él sea que te reconozcan sea que te den las gracias o no sea agradecido nosotros no hacemos las cosas para que la gente no vea el ingrato quiere que lo vean el ingrato quiere que lo premien de una vez el ingrato quiere una medalla el agradecido solamente quiere servir el agradecido solo quiere servir usted está haciendo las cosas para Dios si yo dependiera de predicar bien de las si yo dependiera de las gracias para predicar bien créame nunca predicaría bien porque siempre recibo críticas pocas veces recibo gracias rara vez aunque yo me fajo tres cuatro días para preparar un tema orando clamándole buscándole a Dios si yo luciera por eso sería el pastor más desilusionado pero la razón por la cual nunca me desanimo y así como cuando mi hermana estaba muriéndose de cáncer usted nunca lo supo pero yo predicaba al frente de la tarima en el pie de la popa predicaba un rato y después me iba porque tenía una cama que le acondicioné a ella en mi oficina oraba por ella lloraba estaba amarilla como todos los enfermos que hacen que se ven amarilla débil no podía ni respirar y oraba y después salía a terminar el mensaje y usted nunca se dio cuenta que mi hermana mientras yo predicaba se estaba muriendo en mi oficina porque no dependo de los elogios mi pastor me decía yo no depende de los elogios nosotros agratemos la audiencia no de muchos sino de uno si yo agrado al de arriba me doy por bien servido ese es el secreto como soporto la crítica la calumnia la injuria el cinismo el sarcasmo la burla constante mi vida y mi ministerio porque no dependo sino de agradar a una sola persona con que lo agrada a él por eso el apóstol Pedro decía no nos corresponde agradar a los hombres sino a Dios quien nos llamó a él sea la gloria sed agradecidos ahora bien hay una historia con la cual quiero terminar porque demuestra porque demuestra una vez más en esta historia bíblica que la ingratitud es una forma de olvido de desprecio cuántos se han sentido mal cuando se han olvidado de ustedes y lo han despreciado duele la ingratitud es un egocentrismo exagerado que nos hace olvidar de la gente que nos formó y nos ayudó que estuvieron con nosotros la ingratitud no reconoce el mérito de nadie a mí me duele ver gente que no ha ayudado que parece que uno nunca existió en su vida pero fue aquí donde Dios te tocó en un encuentro fue aquí donde Dios te transformó fue aquí donde Dios te bendijo te sanó te llevó a un encuentro te buscamos las cartas esa idea me la dio Dios a mí para bendecir tu vida y la gente como que se le olvida todas esas cosas después hay un hombre piloto de la segunda guerra mundial el que tiene el récord de más combates aéreos ganados 75 creo que era la cifra y un día en el combate en el 75 lo derribaron él salió eyectado por su silla y desplegó el paracaídas cayó en el mar y lo rescató un buque guerra él estaba orgullosamente contando su historia en un restaurante cuando una persona se le acercó y le dijo escuche las progresas usted es el piloto que más combates exitosos aéreos ha tenido 75 y el 76 tuvo que desplegar el paracaídas porque lo derrumbaron y lo rescataron déjeme decirle que yo fui el que armé su paracaídas ese día yo pertenecía a la infantería a la artillería yo estaba ahí en el ejército armando su paracaídas que te quiero decir con esto todos aquí a mí y a ti alguien nos armó el paracaídas y tenemos que estar agradecidos porque nos acolchonó la caída íbamos a darnos duro pero a alguien desinteresado alguien que no conocías armó el paracaídas como pastor yo armé el paracaídas la visión por la ayuda de Dios pero la gratitud no reconoce el método ajeno ni los favores que se reciben y es más los ignora a propósito la ingratitud es la forma de egoísmo más grande de hecho ser ingrato es rechazar a Dios usted sabía en Romanos 1 dice la escritura verso 21 pues habiendo conocido a Dios escúchese bien no le glorificaron como Dios ni le dieron gracias ojo esto este es el verso más apóstatas en toda la Biblia que representa la generación de hoy pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron ojo con esto mis hermanos ni le dieron gracias sino que se envanecieron en sus razonamientos y en su necio corazón fue entenebrecido profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible semejanta de hombre corruptible de ave de cuadruple de reptiles por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones de modo que deshonraron así sus propios cuerpos ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira honrando y dando culto a las criaturas antes que al creador esta es la generación de hoy por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas a sus mujeres cambiaron un uso natural por el que es contra naturaleza igual los hombres todo esto por la ingratitud mi hermano vigile su vida de gratitud cuando nosotros fuimos a la escuela bíblica una de las clases que era vida de alabanza y la maestra nos decía que teníamos que copiar cien to cosas cien to un cosas por la cual está el agradecido la pastora trajo esa esa práctica acá en una enseñanza y como cuesta escribirle en un día cien to un cosas a Dios por la cual agradecido ¿saben por qué? porque nos vivimos quejando y esta historia me impactó acompáñenme por favor a Lucas yendo Jesús a Jerusalén pasaba por entre Samaria y Galilea escúchese bien y al entrar en una aldea le salieron del encuentro diez hombres leprosos ¿de conmigo? diez hombres leprosos dígalo por favor diez hombres leprosos ahora la lepra era muy contagiosa se parece hoy al COVID quien tiene COVID no se le acerca a nadie en la lepra era peor la lepra no te pedía no te podías tocar a nadie de hecho si tú ibas por un camino y había un grupo de leprosos tú tenías que tirarles piedras a los leprosos para que se apartaran y despejaran el camino el distanciamiento social de la lepra era más que dos metros de distancia desfiguraba al enfermo lo hacía insensible ¿verdad? separaba al afectado sus seres queridos de la sociedad no podía tener esa ha sido una y era una cuarentena de por vida y producía un gran sufrimiento y era una muerte segura la lepra la lepra en la Biblia es sinónimo de pecado pero leamos el texto para que vean lo que dice y la Biblia dice los cuales se pararon de lejos era el distanciamiento social y alzaron la voz diciendo Jesús maestro ten misericordia que nosotros cuando él los vio les dijo id mostrado a los sacerdotes porque la manera en que un leproso podía corroborar que había sido sano es que fueran los sacerdotes no es que fueran el médico y el sacerdote expedía un dictamen de sanidad y salubridad pública que podía vivir en comunidad y la Biblia dice que mientras iban fueron limpiados toda la pudiedumbre toda la carne que se les salía fueron limpiados entonces uno de ellos viendo que había sido sanado volvió uno volvió glorificando a Dios a gran voz me encanta y se postró en tierra a sus pies dándole gracia y este era samaritano los pies iban al sacerdote verdad a mostrarse pero uno de ellos vio que su piel se volvió como de bebé no se podía ver no se podía creer ya podía ya no estaba como carnoso como podrida la piel y uno se dio cuenta que había sido sano y dice no puedo creer y lo que hizo me asombra con su piel nueva se fue a tirar a tierra a adorar a quien le hizo el milagro con su piel nueva mientras los demás se fueron ante sus hijos su familia sacerdote se olvidaron del que les hizo el milagro hoy hay gente igual hay gente que ora para que su marido se convierta y ahora critica que su marido se la pasa a la iglesia hay padres que clamaban y clamaban para que sus hijos se liberen de las drogas y las malas compañías ahora su hijo se hizo líder discípulo y pasa a la iglesia y la mamá le dice pero vos estás metido en la iglesia tondida pero donde quieres que esté si es que yo era leproso pero Jesús me limpió su piel nueva en vez de abrazar a sus hijos se fue a adorar a quien recibió su sanidad y este era samaritano este no era creyente no era judío respondiendo a Jesús ojo ojo acá le dijo no son diez los que fueron limpiados no son diez los que fueron limpiados no son diez los que he bendecido no son diez los que yo sané que estaba diciendo con Jesús con eso donde estás los demás donde están los nueve restantes eso no estaba dando un principio claro aquí que las gracias no se exigen ni se piden pero se esperan hay muchas cosas que Dios te ha dado y nunca te voy a decir dame gracias te exijo que me gracias porque eso depende de tu corazón me encanta porque el uno por ciento regresó con gratitud yo estoy viendo aquí los que están aquí los que están los parqueos los que están en casa los que están viniendo los que están con los chalecos los verdes y naranja los que están en la alabanza ustedes pertenecen a ese uno por ciento que en medio de una pandemia regresó a darle gracias a Dios oh vamos yo no sé quién está aquí para hablar a Dios cuando el gobierno comenzó a limitar los cultos a treinta y cinco veinte por ciento cincuenta personas solo los agradecidos hicieron fila no fue tu talento por favor ten humildad ¿dónde están los nueve? ¿y los nueve dónde están? yo me pregunto en esta pandemia ¿y los nueve dónde están? ah están montando bicicleta ah pueden ir a montar en bicicleta a las cinco de la mañana eso está bien ya hago todos los días pero no pueden venir a orar a las cinco de la mañana ¿dónde están? no hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino a este extranjero y mira lo que sucede y le dijo levántate vete tu fe te ha salvado yo no sé si usted entendió lo que Jesús hizo con él porque nueve recibieron sean sanados pero uno recibió dos bendiciones sé sano y sé salvo al agradecido Dios le da el doble por eso los que están aquí a los que sirvieron a los que se expusieron sé sano sé salvo sé bendecido viene el doble Dios te va a hacer cabeza y no cola estarás encima y no debajo gloria a Dios porque viniste tú eres el único que vino a darle las gracias a Dios a pleno fin de año en vez de estar en vacaciones en vez de estar donde no sé qué más cosas en vez de estar en quien sabe qué viniste a agradecerle a Dios gracias por los que congregan gracias por los que vienen a venir aquí a la iglesia y levantan las manos día tras día a las 7 a las 5 al viernes gracias a Dios ¿de qué sirve tener un 100% que no agradece si solo lo que necesita es uno que agradezca usted cree que son nueve no se arrepintieron de no recibir la salvación sea agradecido con tu papá mire yo todavía tengo mi celular y tengo el celular de mi papá hay número esa es la única llamada que no va a entrar a mí la entrada de las llamadas que entran mi mamá mi abuela y la nena y mis hermanos pero la entrada de llamada que nunca voy a recibir es la de mi papá lo tenía como papi si tú tienes a tus dos papás vivos y recibes en tu celular esas dos llamadas no lo pongas en visto háblale no le cuelgues si tu hijo te llama no le dijera que quieres ¿cuál es la pendejada? dale gracias a Dios que está vivo dale gracias a Dios que papá y mamá te llaman gracias a Dios que la abuela te llama dale gracias a Dios llámalo hoy nos quejamos por todos tenemos una iglesia linda ¿sí o no? bella tenemos un una doble calzada hermosa ¿de qué nos quejamos? nos quejamos de la política que los políticos que el alcalde que este es un desgraciado la Biblia dice que nosotros tenemos que dar gracias por las personas que nos pusieron en autoridad sea quien sea sean de nuestro partido no sean de nuestro partido de nuestras convicciones sea agradecido bendice porque por lo menos la calle donde tú vas está iluminada está pavimentada bendice tu ciudad bendice a tu papá y a tu mamá y cuando tu mamá te llame mamá ahora que quieres estoy ocupado no sé qué más cosas respóndele a la llamada porque un día esa entrada nunca te la va esa llamada nunca te la van a volver a hacer y ahí no tengo a mi papá hay muchas cosas que yo tengo que preguntarle a mi papá y me dice me acuerdo que mi papá no está otra cosa venga temprano servicios no yo llego a la palabra yo llego después de la ofrenda lo más importante este servicio es cuando tú adoras a Dios ustedes están aquí vivos y sanos porque son bendecidos tú eres parte de ese 10% que vino a agradecerles estoy seguro que ustedes no son los únicos bendecidos aquí que hay mucha gente que no vino hoy que también fue bendecido por Dios pero usted vino agradecerle a Dios solo el uno es adorador los nueve se olvidan ¿dónde está tu agradecimiento? ¿dónde está muchas gracias? cuando llegues a casa abraza a tus hijos porque muchos los tienen en UCI e hijos abracen a su papá porque muchos están en UCI y muchos murieron dales un beso dales gracias a Dios por mamá y papá si vienes en bus da gracias si vienes en bicicleta como hermana da gracias si vienes en carro no pelees da gracias no ande criticando pero a este templo le falta esto le falta lo otro le falta esto yo de pastor le pondría esto da gracias hombre da gracias que algo tenemos hay tantas cosas por las cuales gracias quizás tendrías más como este único reposo si agradecieras más la gratitud es por todo por mucho o por poco dale gracias a Dios por tus pastores aunque a veces no nos comprendas como tus papás pero dale gracias por los pastores dale gracias a Dios por los hijos de los pastores que son tan incomprendidos y viven generalmente vivas solitarias porque los ponen en unos pedestales y como se equivoquen le dan duro la presión que es ser hijo de pastor la presión que uno tiene de pastor de ser perfecto casi todo el tiempo es un estrés agobiante dale gracias a la vida por tus pastores ¿por qué? porque la falta de gratitud es el síntoma de que eres una persona insensible orgullosa e inmadura y hay que enseñarte como se dice mi hijo gracias levántate tu fiesta salvado doble milagro diez recibieron un milagro uno recibió dos por eso hermanos te voy a hacer un consejo y un código celestial no te quejes de lo que no tienes porque quizás la razón por la cual no lo tengas es porque te quejas el desagradecido es desgraciado no tiene gracia Dios nos da todo por igual sanidad le dio a los diez o no si o no porque todos tenían que ser sanos y todos fueron salvos pero la salvación solo uno se la dio lo más curioso es que en la biblia nada más se habla de ese uno de los otros diez no se habla tan bien como de ese uno que bueno que Jesús hable bien de ti que bueno que el cielo hable bien de ti no le parece que en el cielo tenemos que tener buena reputación que somos agradecidos así que eleva tus manos a Dios en esta hora por favor la cura para la infelicidad es ser agradecido te voy a decir algo el peor virus es el pecado y la ingratitud la vacuna es el perdón y las acciones de gracia así que dale gloria a Dios y termino con este verso 1 T. 5 18 dad gracias a Dios en todo en todo porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús usted quiere saber cuál es la voluntad de Dios para 2021 esta den gracias a Dios en todo esta es la palabra profética más segura da gracias a Dios en todo la voluntad de Dios que en todo le es gracias a Dios en la sanidad en la enfermedad con lluvia sin lluvia con virus sin virus dale gracias a Dios se necesita despertar una generación de humildes de agradecidos así que eleva tus manos al Señor en esta hora cobra la bacacha y sé ese leproso que volvió a los pies de Jesús y comienza a adorar porque te sanó porque estás vivo porque todavía recibe la llamada en tu celular de papá y mamá de tus hijos vamos comienza a adorarle vamos las gracias no se exigen pero se esperan en todo tiempo adorar al Señor dando siempre gracias a Dios por todo dice Efesios 5.20 en el nombre poderoso de Jesús dale gracias al Señor gracias que abunden acciones de gracias la palabra dice ni palabras deshonestas ni necedades ni truanerías que no conviene sino antes acciones de gracias vamos alabanza vamos a adorar al Señor levanta tus manos mire algo que he aprendido es que el ingrato no disfruta nunca nada el ingrato el mal agradecido no disfruta nunca nada pero el agradecido todo lo disfruta tengamos una actitud de aprecio de amor a Dios hacia las personas que nos han ayudado y seguro tu vida será mucho más placentera dale la gloria a Dios a Dios